BAY BAD DINERO ¿Sabes Ferb? Uno de nuestros mejores momentos fue cuando construimos la montaña rusa Hay que hacerlo otra vez, pero ahora ENOOOOORME como un gran PING-AS- Hmm... I wonder what's for dinner No lo se pero creo que OCTOROCK Perfecto. Acepto Hey Ferb, hey Ferb, ya sé lo que vamos a hacer hoy, hey Ferb, ya sé lo que vamos a hacer hoy, hey Ferb, ya sé lo que vamos a hacer hoy, hey Ferb. Estoy a cargo, ¿verdad? ¿Les dijiste que estoy a cargo? Pero ¿y si hay una emergencia? ¿Como cuál? ¿Y si, ah? ¿Qué tal si un satélite se sale de órbita y se estrella con mala casa? ¿Y si, ah? ¿Y si un alce, una manada de alces irrumpe en la casa y ataca a todos? ¿Y si, ah? ¿Y si? Si eso pasa, estás a cargo. ¡Sí! ¡Mamá dijo que estoy a cargo condicionalmente! ¿Cómo digas? ¿Tiene que ver con un alce o sí? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Los voy a vigilar! ¡Condicionalmente! ¿Hola? ¿Hola? ¿No? ¿Hola, Stacy? ¿Mamá salió de compras? ¿Te dejó a cargo? Bueno, sí, condicionalmente. ¿Se trata de los beneficios impeles de autoridad? ¿Está condicionalmente a cargo? ¿Está básicamente a cargo? ¿Está casi a cargo? ¿Y por último, él a cargo? ¿Totalmente carente de adjetivos? ¡Eso es lo que anhelo! ¿Eh? ¿Qué están haciendo mis hermanos? ¿Cómo? ¿Puedes verlos desde donde estás? Mira esto, Ferb. ¿La casa de Isabela se ve desde aquí? ¡Lineas! ¿Qué es eso? ¿Te gusta o no te gusta? Cuando vea lo que hicieron, les va a ir. ¡Mamá! Ahora sí se van a estavar. ¿Cómo? ¿Ves? Hay música establecida. Hola, ¿qué andas? Hola, Stacy. Hola, Jenny. ¿Cómo salió su número? Muy bien, pero sigo molesto. Bueno, ahora sigo yo. Solo una niña curiosa está aquí. Tengo todos los días y vivo así. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué actividades habrán? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Serán quien vuelve a participar? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿En verdad quiero saber? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Quiero hacerlo también cuando les preguntan ayer. ¿Qué están haciendo? Hola, Isabela. Hola, Jenny. ¿Qué están haciendo? Una montaña rusa. ¿En su patio? ¿Otra vez? Algo así. De lujo. Hola, Ferb. Hola, Ferb. Hola, Ferb. ¿No habla tu medio, hermano? No, te lo perdiste. Ya tuvo dos diálogos. ¡Qué barba! Claro, los veré más tarde. Oye, y Pepe. Mensaje entrante. Ah, el mundo de un agente como yo. Sol, 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 Sol en el olvido. Sol, Sol con su espíritu. Sol, Sol con su amor en mar. Sol, Sol en el muelle de San Blas. No me voy a dejar de dormir 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 ¡Candas! En serio, Finias no es algo joven para ser ingeniero en Finals rusas ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaaah! ¡Pero el olitor! ¡Qué sorpresa! Y por sorpresa quiero decir sorpresa ¡Completamente inesperada! P round Jajaja Yo aordo Cu hardly members pal a las costas o, Otras partes Pero esta vez cuando coloque mi mon案 gigante junto a mi Magnificador de magnetismo Llevar al oeste En dirección este Y revertiré la rotación de la M О Sé que ya lo intenté, pero con el Magnificinador, y este es un Magnificador, agregué el sufijo Thor. Es algo completamente menuda pedazo de mierda. Bien, te lo diré. Miren, nos darán un descuento con este poste, ya lo intentamos, mejor llévatelo por si acaso. ¡Ven! ¡Mira, mira, mira! ¿Ves? ¡No estoy loca! ¡Te lo dije! Y no estás loca, porque... ¡Damas y caballos, niños y niñas de todas las edades! ¡La mejor! ¡Fingers! ¡Ruta! 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 ¡Segurad o inserte la lengua en la hebilla! ¡Para desabrocharlo, sólo tiré de él! ¡Ups! Oye, piña, ¿estás seguro? ¡No! ¡Hay un app de party! ¡Oh! ¡No! 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 ¡P�ata! ¡No! ¡P�ata! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Ya, paipé! ¿Qué piensas de esto? ¡Aaah! ¡Vaya! ¿No funcionó? ¡Ahora tengo una bola de mierda! ¡Oh, oh, oh! ¡Lo lograste! ¡Lo salvaste, Perry! ¡El bonito! ¡Y luego algo pasó! ¡Caño! ¡Ola de mierda! ¡Vienes! ¡Chao! ¡Adiós de salud! ¡Perry, bien! Está bien, me rindo. ¿Qué se supone que debo ver? ¡Ah! ¡Ahí estás, Perry! ¡Bonito sombrero! ¡Dios mío! ¿Hamburgueses y Slushy, puedo tomar su orden? ¡No, gracias! ¿Coasán? No gracias. Bien, llegamos. ¿Ya estás contenta? ¡Hola, mamá! ¡Me conoces! ¡Espero! 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 ¡Ya somos! ¡Yeah, somos! ¡Ortención! ¡Espero! ¡عم! Gracias por ver el video.